El equipo chileros le ofrece a niños de entre 4 y 8 años la oportunidad de incursionarse en este deporte de la pelota caliente mediante el t-ball, que sirve como aprendizaje para que posteriormente pueda incorporarse de lleno al béisbol. De eso nos comenta el entrenador Gelasio Conte Castro. Ahora sí que esto es iniciación, es formativo más que nada, estamos buscando formar los niños para que pasen a jugar el béisbol infantil, ya donde ya hay pitcher, ya hay catcher, ya lo que le llamamos béisbol, ya en sí. A todos los padres y pequeños que estén interesados pueden asistir a los entrenamientos los días lunes y miércoles en el Estadio Colón. El entrenador nos dice qué es lo que necesitan para poder entrenarse. Tienen que traer su guante, obviamente, si no lo tienen, pues aquí buscamos la forma de prestarles. Guante, un bate, sí que es lo más esencial para ellos, pero trayendo su guante, lo demás aquí el equipo de bates y todo eso aquí lo proporcionamos. Los días viernes a las 3.30 de la tarde se realizan los partidos en el mismo inmueble. Y podrán percatarse en qué consiste este proceso formativo del tibol. Para el Portal Televisión, Josafat González.